En las últimas horas en las redes sociales circuló un audio supuestamente de un funcionario allegado al gobierno en el que se dice que las próximas horas el Ejecutivo dictaría un estado de excepción. Esto generó preocupación en sectores de la población. Sin embargo, en las últimas horas en conferencia de prensa el ministro Arturo Murillo se refirió al tema. Ha estado circulando un audio, o varios audios, en los cuales se hace mención de que esta noche o el día de mañana habría estado de sitio. Primero decirles que el estado de sitio ya no existe, es estado de excepción. Segundo, que no va a haber estado de excepción, ni hoy ni mañana, y no creo que haya nunca. El estado de emergencia está claro, se está respetando, se está avanzando, y la gente está cumpliendo aquello. Parece ser que hay algunos políticos desesperados de que esté funcionando el estado de emergencia, la gente se esté cuidando, y quieren causar caos y pánico. ¿Cuál es el motivo para decir que va a haber estado de excepción? Según el ministro Murillo, no hay razón para una medida con estas características. Pidió a la población tener cautela con este tipo de informaciones falsas que buscan, dijo, sembrar caos. No va a haber ningún estado de excepción. Las medidas se mantienen tal y como lo dice el decreto. No habrá cambios.